Trabajamos desde muy temprano con dedicación, con la mejor calidad y el personal más entrenado. Ferretería J. Celeste, 16 años que se traducen en más de 5,000 días de buenos precios y más de 60,000 horas dedicadas a clientes satisfechos. En Ferretería J. Celeste, abrimos las puertas para que ingenieros, maestros constructores y amas de casas adquieran varillas, block, cemento, pintura y los detalles perfectos para la terminación de su construcción. Calle Primera, esquina 11, sector San Antonio, MAO, 809-572-6727, con eficiente servicio a domicilio. Gracias a nuestra región, porque durante 16 años, Ferretería J. Celeste sigue siendo líder en servicio.